¿Qué tal amigos? Los saluda su amigo y servidor Alejandro Goñi Rojo. Dándolas gracias a Dios por poder estar nuevamente con ustedes en un video más tutorial. Este video será la segunda parte de los principios básicos de la punta y en los cuales estaré compartiendo con ustedes muchos de los pequeños detalles que me pueden ayudar a rayar mejor mi caballo. Bueno, quiero ofrecerles una disculpa pública porque no he podido estar con ustedes con la frecuencia que a mí me gustaría. Quiero a los que no me conocen saber que Alejandro Goñi es charro de corazón, es charro porque vive para la charrería, pero tengo otras labores, yo me dedico a otras cosas, soy empresario y esta parte de compartir con ustedes estos detalles y estos consejos pues lo puedo hacer en mis ratos libres y precisamente hoy me lo hice para compartir esta parte de la punta y una disculpa si tardé tanto, pero les prometo que en estos días de aquí a que acabe el año le voy a echar muchas ganas para emparejarme con ustedes y que puedan seguir viendo cómo hacer las cosas como un servidor si es que así lo gustan para que funcionen mejor sus caballos. Bueno, pues aquí estoy en lomos de este gran caballo BFG WENTITAN que se los presenté en el video anterior, que son los principios básicos de la punta, del herraje, ya está herrado perfectamente, ya trae sus vendas, ya trae sus cerraduras, trae su freno donde debe de ir, trae su bozalito de cuero bien ajustadito y ahora quiero decirles que ya que hice todo eso, que lo pueden ver en el primer tutorial, lo segundo es empezar a trabajar la punta, ¿por qué? porque ya todo lo que tiene el caballo, tanto herraduras y todo, están listos para eso. Lo que yo hago, porque no tengo todo el tiempo del mundo la verdad, es que antes de haberme montado en WENTITAN le dieron 10 o 15 minutitos de cuerda en un picaderito cerrado, galopando para que él esté caliente y que yo ya nada más me monte a trabajarlo un poquito más y que todos sus músculos y articulaciones estén preparados y vayamos a evitar una lesión, pero si ustedes no lo hacen, les recomiendo que antes de eso, pues caminen unos 5 minutitos el caballo, que le den un poco de flexión, que lo troten, que lo galopen y ya después empiecen la punta. Bueno, vamos a empezar por lo primero, la postura en la punta, si vamos a ponernos aquí en el cuadro de cala, mi hora, para que yo les explique dos o tres cosas indispensables. Número uno, para poder entender esto, me voy a ir a la frase de mi padre Daniel Goñi Díaz, a quien amo y quiero y le agradezco a Dios que me haya dado un padre tan divino como él, que es, para que el caballo me entienda primero lo tengo que entender yo. ¿Qué tienen que entender del caballo? Número uno, su fuerza está aquí atrás, este es el motor del caballo, ¿no? Este siendo el motor del caballo, para que el caballo tenga un mejor equilibrio, necesitamos traer esto hacia adelante y ponerlo abajo de su eje central, para que tenga el motor o su fuerza bien puesto en esta parte. Una vez que tenemos ese motor puesto, tenemos que procurar que esta parte venga un poco hacia arriba, para que el caballo esté en esta posición y ahí pueda rayar de una manera más favorable. Ojo, lo que yo les voy a compartir es lo que me sirve a mí, hay muchas disciplinas, hay muchas técnicas, respeto a todas, yo les voy a decir lo que me funciona y ojalá les funcione, porque el motivo de estos tutoriales es que no tropiecen donde yo tropecé mil veces y que puedan montarse un caballo, ayudarlo y sentirse más contentos arriba de él y que el caballo también sienta una gratificación al momento que en vez de que ustedes lo monten estorbándole, lo monten ayudándole. Una vez que entendieron esa parte de la mecánica, que aquí está la fuerza y que aquí hay que levantar las manos o los hombros para que el caballo pueda ir de una manera más favorable, nos vamos a nuestra postura. Si por lógica aquí está la fuerza, si estoy en una posición de esta manera, pues entonces estoy bajando la parte de adelante y dejando libre y arriba la parte de atrás. Para mí la manera correcta de sentarse es que tus hombros, estén totalmente derechos, número uno, número dos, un poco hacia atrás, las exageraciones no son buenas ni los excesos, pero si hay que excederse, yo prefiero hacia atrás que para adelante porque vamos a dejar nuestro peso en donde tiene el caballo la fuerza. Aquí, derecho, tu mirada hacia arriba, tu pecho salido, pero acuérdense que esto lo hago porque al final del día todo lo que tenga que ver con estética ayuda a la técnica. Si yo me veo bien montado, derecho, haciéndome hacia atrás, fuerte esta parte, mis pompas, que la verdad yo no tengo muchas, pero el intento de pompas que tengo pegado a la teja de la silla y las piernas fijas sin hacerlas, yo, yo, cada quien, si tú haces esto para atrás automáticamente las piernas van a estar adelante, entonces las piernas yo siempre me gusta llevarlas en la postura que debe de ir, que tu talón esté siempre hacia abajo, tus puntas hacia arriba y que ellas se encuentren en su balance natural, nunca para atrás porque entonces pierdes el equilibrio. Una vez que entendimos esto, amigos, vamos a repasar algunos defectos que tienen la mayoría y que a mí me pasa de vez en cuando, no crean que porque yo les estoy dando un tutorial, me vayan a subir al rato un video, no, oye, Goñi, no que no hay que hacerse para adelante y salga yo así, también me pasa, soy humano, tengo errores, muchos, por cierto, pero estoy tratando de evolucionar y que aprender de esos errores y compartir con ustedes. El primer error que cometen mucha gente y que tienen que empezar por eso para empezar a puntear es, pues, empezar a montar un poquito mejor. Si quiero que el caballo vaya para adelante, casi todos los que yo conozco hacen esto. Esa parte, pues, está mal, ¿por qué? Porque al final del día, pues, soltaste el volante del caballo, ¿sí? Que es la mano, hiciste que el caballo fuera hacia abajo, ¿sí? Y esto lo dejaste libre. A mi modo de ver, y como yo monto mis caballos, lo que más me acomoda es que si yo quiero ir hacia adelante, me tengo que anticipar a él. El caballo se va a querer anticipar a mí y yo tengo que ayudar que esa anticipación me favorezca y yo anticiparme a ella. Quiero que vaya para adelante, entonces, me echo para atrás, levanto mis hombros, sostengo mi volante y una vez que lo sostengo, con mis piernas, hago que el caballo vaya para adelante, fue para adelante, aflojé mis piernas. Una vez que logré esto, ¿sí? Ahí estoy haciendo lo correcto. ¿Por qué? Porque el caballo, siempre que vaya hacia adelante, va a entender que el mando para ahí para adelante es que yo apriete mis piernas y sostenga mi rienda. Más adelante van a entender por qué para mí y mi técnica es importante que el caballo mentalice, que cada que yo toque mi volante o mi rienda, él vaya hacia adelante y cuando va hacia adelante, ahí aflojó las piernas. Vamos bien. Vamos con el segundo punto que creo que es también muy importante a lo de la punta. La punta, todo es la carrera. Nuestro necesitamos tener una buena carrera y un buen dominio del galope, del ritmo de nuestro caballo. No se necesita correr muy fuerte para rayar muy largo, se necesita correr correctamente y con técnica. Bueno, ¿cómo voy a correr a mi caballo? Lo que yo hago, ya después de que les expliqué que me lo entregan, me monto en él, hago lo de, de vez en cuando hago lo de la lagartada que está en el primer tutorial para que el caballo repase la presentación del caballo, eso es lo primero y una vez que ya tengo eso, lo que hago es, pues, si quiero ser más, este, pues, más delicado con el caballo y tengo mi tiempo, pues, ya lo caminé, empiezo por un trotecito a ambas manos. ¿Qué es ambas manos? Para los que no conocen esto, pues, que el caballo, si va a la mano, si va a la dirección izquierda, los caballos caminan no como los perros, mano con pata, caminan una mano y una pata alternando y ya cuando galopan, obviamente, galopan con una mano adelante y la misma pata va en línea recta y esa mano debe ir adelante para la dirección que vaya. Ejemplo, si voy para el lado izquierdo, esa mano debe ir adelante, ¿ok? Si voy para el lado derecho, la otra debe ir adelante. Bueno, eso, nada más para explicar esa mecánica. Ahora voy a dar un pequeño trote a mi caballo para que se relaje, para que se afloje, para que vaya en una buena postura. ¿Cómo doy mi trote? Levanto mis hombros, me hago un poquito para atrás y de ahí comienzo. Ahí, si lo ven al caballo, va en una postura buena y si quiero yo que esto baje, no voy a jalar la rienda porque es mi volante. Lo único que voy a hacer es apretar mis piernas, apretar mis piernas, apretarlas, apretarlas sin soltar, sin soltar la rienda que siga para adelante y cuando vaya en la postura adecuada o en titán, ¿sí? Ahí le afloje las piernitas. Esa es la manera de cómo bajar un caballo que haré un tutorial para ustedes. Ya que lo trote para este lado, le puedo dar un pequeño trote para el otro también, para la dirección del lado derecho. Ya que él va aquí, miren cómo voy tocando el volante, miren cómo mi acelerador, son las piernas dan flojas porque él ya va hacia adelante, pero miren cómo no me voy haciendo para adelante, siempre manteniendo esta posición. una vez que ya le doy mi trote, pues voy a pasar al galope. ¿Cómo hay que galopar? Salir al galope, obviamente como les dije, no hay que hacerse para adelante, no hay que aflojar el volante porque esto pudiese ser un coche, entonces el volante, si lo sueltas, va a ir para donde sea. Vamos, me paro de aquí, quiero galopar, primero agarro mi volante y una vez que agarro mi volante, yo para atrás y aquí aprieto mis piernas, tengo mi regla, salió al galope y aflojé mis piernitas y nunca pierdo el contacto. ¿Qué es el contacto, amigos? Que yo, en la mano, tengo un poco efectivamente de contacto con él, pero entre más abajo sea su cabecita y su postura, más suave va a ser el contacto. Miren, va a tratar de hacer un contacto muy suavecito, ahí está, vean, el contacto. Cuando él afloja, yo aflojo el contacto de mi mano, aflojo suavizo, no suelto, ¿ok? Una vez que ya le di yo galope, que esto funcionó de una buena manera, ¿sí? Lo que yo me propongo hacer ahora es trabajar mi carrera, ¿sí? En, hermano, trabajar mi carrera en círculos, ¿qué es? Poder subir y bajar mi caballo de velocidad a mi gusto. A la hora que yo quiera y como yo quiera y que siempre pueda yo acelerar o bajarlo, pero siempre haciéndolo tanto su, tanto la acelerada como la disminuidad de velocidad, metiendo el posterior, o sea, el anca, hacia adelante. Si yo quiero que suba, que suba, metiendo las pompas. Si yo quiero que baje, metiendo las pompas, no nada más jalando. El caballo, como lo he dicho en otro tutorial, y menciono, y me quito el sombrero, saludo hasta España, a mi maestro Pablo Hermoso de Mendoza. El caballo es como una bicicleta. Para que tenga equilibrio, siempre, siempre, hay perdió equilibrio porque la rueda de atrás dejó de girar. Siempre debe girar la rueda. Entonces, amigos, trabajen mucho en esto, trabajen mucho en subir y bajar su caballo, pero desde aquí. Yo quiero que suba, aprieto las piernas, las aprieto, las aprieto, mi rienda, ya subió, ya subió, ahí, aflojé mis piernas, ahora quiero que baje, toco mi rienda, aprieto mis piernas, un poco más de contacto en la boca, ya bajó, aflojé mis piernas. Que yo pueda subir y bajar en el momento que yo quiera a mi caballo. Aquí, si va más cargadito de un lado, ayúdense más de las piernas que de la rienda para que siempre el caballo vaya en línea recta. Una vez que ya controlé esto, que puedo subir y que donde toco puedo bajar, pero metiéndolas, el posterior o las ancas del caballo, entonces le voy a dar una puntita aquí. Se la voy a dar allá. Siempre esto lo hago para que el caballo entienda su rutina, que eso lo voy a hablar un poquito más adelante. Voy a dar una puntita aquí. No me hago para adelante. Como vieron, el caballo rayó precioso. ¿Por qué solté la rienda y me van a decir, Goñi, no estás diciendo que no sueltes el volante y lo sueltas? La verdad es que cuando ya el caballo va en esa posición y lo liberas, él entiende que ahí está bien y que ahí tiene suavidad. Por eso le solté la rienda. Igual puede estar bien o no, a mí me acomoda, a mí me funciona, a mí me sirve, a mí me gusta, por eso lo hago. Pero siempre trato de buscar la doma natural que haga sentido con mi trabajo. El trabajo este. El caballo galopó. Una vez que galopó, paró bien, ahí lo tengo, tranquilito, le doy una papachadita, lo tengo tranquilo y si no hubiese parado bien, lo que hubiera hecho es cejar al caballo de una manera correcta, apretando mis piernas, tocando mi rienda a que venga él para atrás para que entienda que hizo mal. y volvería a repetir. Entonces, amigos, ya que ustedes pudieron ver esa puntita, esas las doy siempre que voy a una competencia y el caballo no conoce el cuadro, siempre, y a mis amigas escaramuzas, a quien me merecen todo mi respeto, mi cariño y mi admiración, hagan, siempre que lleguen a un piso nuevo para que no vayan a tener un accidente, porque los que no conocen de esto es un piso muy, que está firme, que está humectado con aceites y que a veces puede ser resbaloso, siempre entren de lado y suavecito para que el caballo conozca primero el piso. Una vez que lo conozca, ya pueden pasar a dar un poquito más largas y hacerlo en línea recta. Hasta aquí, vamos de maravilla, este, vamos a seguir, ahora que ya lo hice de esa manera, voy a empezar a trabajar mi caballo en línea recta. Cortamos y seguimos. Bueno amigos, pues ahora vamos a trabajarla lo mismo en línea recta, ¿sí? El caballo debe estar habituado a ese trabajo siempre, a ir en línea recta y venir, porque muchas gentes lo que hacen y más mis amigas de las caramuzas, nada más usan esto para cuando van a puntear fuerte, por eso a veces los caballos se les aceleran demasiado. Entonces, esta línea recta va a ser un tramo en el cual el caballo debe de ir tranquilo, relajado, puede subir la carrera, bajarla y que nunca se aloquen. Lo más importante de la carrera es que hay armonía en ella, que debemos de llevar un, este, ¿cómo le puedo llamar? Debemos de irla haciendo, este, con orden y digamos que si es un orden numérico debemos de pasar del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4, así hasta llegar al 9, en el 9 subir al 10 y ahí parar la punta. ¿Por qué? Porque mucha gente viene 1, 2 y luego llega al 6 de un arrancón y se oyen las patas, ta, 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 eso es lo que es no bueno para el caballo. Entonces, lo voy aquí a hacer en línea recta con, con guentítal, vamos a trabajar en él, unas llegadas a la barda que me encantan, pero sí amigos, ojo, muy importante, su postura y que no se vayan hacia adelante en ningún momento de la punta, la palabra quieto es indispensable. Miren cómo voy a dar la vuelta, depende para qué lado quiera darles la vuelta, a veces si un caballo anda cargado para la izquierda, pues hay que darle vuelta a la derecha, hay que llevarles un poco la contraria, ya entraremos también en ese tema. Voy a dar un poquito vuelta al lado izquierdo, vean mi vuelta cómo debe de ser sobre la pata trasera. Esto, también, que es una cosa importantísima, me quito el sombrero porque también lo merece, eso me lo enseñó mi maestro Don Guadalupe Ríos, a quien le mando un abrazo al cielo y lo quiero mucho porque esa media vuelta es el principio para los medios lados, ya después hablaremos de eso. Vamos a salir al galope y vamos a ir subiendo y bajando de velocidad, no me hago para atrás, para adelante, perdón, ahí galopó y quiero que, aquí llego, ahora voy a dar la vuelta para la derecha y sobre la patita y una vez que me coloco lo más importante que hay que hacer aquí, número uno, yo me voy a poner en mano como me pongo en mano a la hora de la cala de caballo, idéntico, para que el caballo esté acostumbrado a ello, porque mucha gente se pone en mano y sueltan la rienda, obviamente que el caballo sabe que cuando la agarra se pone nervioso, me pongo en mano derechito agarrando mi rienda corta, sí, y aquí cuando el caballo esté quieto, flojito a mis piernas y la presión la mantengo suave, cuando él esté bailando, pues lo aprieto un poco para hacerlo sentir que no lo está haciendo bien, una vez que logro esto ya estuvo bien bien un tiempo, voy a salir hacia adelante con un pasito, dos, aquí lo puedo hacer al galope, pero que salga primero caminando y de camino aquí, galope, una vez que galopa, ahí lo llevo digamos en un uno, quiero subir al dos, lo hago igual que en el ruedo, me hago para atrás y que el caballo para adelante, quiero subir al tres, lo hago como en el ruedo, me hago para atrás y para adelante, si ven, nunca han visto que el caballo corre además, pero si lleva más vuelo, y aquí en la barda mantengo mecho para atrás y aquí debo de buscar y aquí yo me aflojé, fue mi error, aflojé las piernas, que el caballo acelere antes de parar en la barda, ¿por qué? porque eso es la punta, amigos, la punta, si, hay que cambiar el concepto de que la punta es llevar esto para atrás, no, la punta es llevar esto para adelante, ahí la barda me va a servir muchísimo para que yo le enseñe al caballo a que en esa línea recta tiene que venir suave y acelerar al final, espero haya quedado claro, vamos a seguir haciendo otras explicaciones, vamos a cortar y regresamos, bueno amigos, ya que vieron eso, ahora lo voy a subir un poquito más de nivel, a mí me gusta que lleguen y que rayen sobre la barda sin que yo jale, que esto vaya hacia adelante, por eso me gusta mucho la barda, la verdad la pasada no me gustó mucho porque llegó y no paró como a mí me gusta, entonces lo voy a repetir hasta que el caballo lo haga bien, vamos a ver cómo nos sale esta, le repito aquí, me siento un poquito hacia atrás y quiero que el caballo vaya para adelante, ahí está galopando y yo quieto, yo hacia atrás el caballo para adelante, yo hacia atrás el caballo para adelante, ojo, hacia atrás no es que me acueste, verdad, hacia atrás es que haga mis hombros para atrás, que levante mi mirada y que empuje el caballo hacia adelante, ahí más o menos, le doy mi media vuelta como antes les comenté y vean amigos, vean, si, la tranquilidad del caballo, esto lo hago en un caballo de que me llega de rienda y eso, la verdad pierdo la cuenta pero, cientos y con los caballos ya hechos hasta miles de veces, por eso a veces que me preguntan que por qué me emociono tanto en una punta, pues porque le dedico mucho tiempo y espero no ofender a nadie porque nunca es mi intención, pero ahí hay una respuesta a una pregunta muy frecuente, ya que el caballo está quieto, vamos a galopar, me echo para atrás, no bajo mi mirada y ahí viene, cuantita, ahora voy a ir subiendo, va subiendo, nunca han visto que te va a ser, aquí puedo disminuir la velocidad y aquí quiero que suba, ahí lo estoy apretando con las piernas porque le faltó ir más para adelante, aquí está un poquito pesado el terreno, pero espero que eso, sí, lo hayan ya más o menos entendido bien, que yo pueda siempre subir, bajar, eso muñeco, vieron qué bonito empujó atrás, vieron cómo no hay preparación, vieron cómo el caballo ojo bien, vean lo que estoy haciendo aquí, él se quiere mover y siempre después de una punta tiene que estar quieto porque lo que yo le enseño aquí es lo que va a hacer en el cuadro de Carla, pero qué bonito fue hacia adelante, hasta que no esté quieto totalmente, fíjense bien, le voy a apretar las piernas, aquí estoy apretando las piernas, hasta que no esté quieto totalmente, ahí las aflojé, porque tiene que aprender a estar quieto, esa es la manera que yo lo enseño, probablemente pueda estar bien o mal, pero yo les comparto lo que me sirve, bueno, vamos a echarle otra puntita para ir trabajando en su carrera, vamos, buen tiro, subo, subo mucho, ahora abajo, ah, qué chulada, esa sí es de las tuyas, mijo, vamos, ahí llegó muy bien, siempre que el cabello se vaya un poquito por un lado, voy a aplicar eso, en principios básicos más adelantados, es porque anda no totalmente derecho y hay que utilizar nuestras, más nuestras piernas y nuestra rienda para lograr el de desalo, si ven aquí, miren, miren qué a gusto está, qué tranquilo, aquí la corto la rienda como en la cala, me echo para atrás como en la cala, me pongo como en la cala y si él está tranquilo, lo acaricio, porque a la hora de la cala le voy a dar las mismas órdenes y él va a estar acostumbrado a ello, lo que nos pasa mucho y les pasa mucho a mis amigas de escaramuzas es que llegan aquí al partidero y se empiezan a poner nerviosas y empiezan, oh, 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 y se aflojan y el caballo baile y baile y ellas apapachándolas, yo soy de la idea de apapachar los caballos muchísimo, eso no quiere decir que nunca les haya dado un regaño y que puede haber videos míos regañando, claro que los hay, pero siempre quiero evolucionar a que lo hagan de la manera más suave, vamos para allá, vamos vueltas, miren, este es buenísimo, lo subo mucho, y ahora, para adelante, para adelante, para adelante, para adelante, ahí me cambio de mano, para adelante, para adelante, para adelante, oh, super, super, ese detalle, el cambio de mano, él lo trae, este, tengo un poquito de mes con él, no me debe de cambiar, ahí cambio de mano porque no, no fue tanto para adelante, pero vieron como subí, bajé mi velocidad, a mi gusto, ese es la aspirina de la punta, poder subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar, sin que se pierda el control y el caballo, ok, bueno amigos, ya vieron como subí de velocidad, bajé de velocidad, hay que jugar muchísimo con eso en el caballo, hay que jugar en que la carrera siempre sea de menos a más y que tú tengas la oportunidad de llevar el caballo y él no llevarte a ti en la carrera, si viene corriendo como loco y ya sin control, es difícil, puede ser que dé en punta, pero es difícil, ahora voy a seguir haciendo el trabajo para que ustedes vean cómo trabaja Alejandro Goñi y lo voy a hacer un poquito más fuerte para que llegue mejor a la barda y voy a seguir haciendo este trabajo para que ustedes puedan notar cómo trabajo yo mis caballos y no haya secretos para que vean cuál es el trabajo diario que doy de punta, el caballo lleva mes y medio conmigo, está extraordinario buen titán, me ha entendido, todavía trae ese cambiecito de mano, pero es un fuera de serie de punta y yo estoy seguro que en unos mesesitos que nos entendamos más va a ser de los consentidos de ustedes en la punta porque tiene un talento para rayar fuera de serie, vamos, importante, principio básico, mi mano no se debe de mover, no se debe de mover para adelante, si, mi mano, el caballo tiene que ir hacia mi, hacia mi mano, no yo traer el caballo hacia mi con la mano, vamos, aquí damos una vueltecita, vean como mis vueltas no me volteo yo antes, miren, ven, ven, esto es importantísimo, ya dio la media vuelta, aquí lo para, es, al final del día esto es técnica, al final el día es estética, entonces entre más busquen ustedes verse bien, más van a lograr, si, mejorar su técnica, ven el caballo que tranquilo está y claro que se necesita dar ese trabajo mucho para que el caballo este, tenga la confianza de que esto lo hace comúnmente, que no es un trabajo todos los días nada más correr como loco y que lo jalen, entonces vamos otra vez, la repetición, qué bonito salió, vamos un poquito, muy bien, dije pompas arriba, pero es cabecita o hombros arriba y pompas adentro, ¿vieron? ahí dejó mi caballo quieto, ¿por qué? porque el caballo al final del día lo hizo bien y tiene que entender en su mente que cuando él haga las cosas correctamente, yo, Alejandro Goñi, si, lo voy a premiar con un descanso y con un apapacho, si no, le voy a hacer saber que no es lo correcto, ¿cómo? volviéndolo a hacer por repetición, metiendo un poco más de presión, ¿sí? para que al momento que se da él a esa presión y lo haga bien, tenga una recompensa, ¿qué recompensa es? pues obviamente la recompensa es la suavidad, el liberar la presión y darle un apapacho, voy a dar otras dos pasaditas más y después de hacerlo voy a dar una puntita que no las doy muy comúnmente una punta más fuertecita, yo las dejo para la hora de la hora de las puntas y si el caballo lo hace bien, voy a explicar aquí una cosa muy importante, me voy a bajar y lo voy a dejar, ¿por qué? porque al final del día lo que quiero es que él entienda qué es lo que yo quiero y si yo le doy una punta, me bajo y van a ver que uso algo muy especial para premiarlos que ahorita les voy a decir qué es y él lo hace dice ah, cuando yo hago esto este amigo me deja de estar molestando y este amigo al final del día se baja, vamos a dar un par más oléy, ¡Ah, bárbaro! ¿Han visto cómo el cabrón ha ido parando cada vez mejor y cada vez mejor, cada vez mejor? Porque entras en un círculo virtuoso. Voy a dar una pasadita a la barda y la otra ya me vengo con más galleta. Y ojo, más galleta no quiere decir que me arranque desde acá atrás como loco. Quiere decir que vaya agarrando más vuelo, nada más. Miren cómo se debe agarrar el vuelo. Aquí suavecito y agarrarlo poco a poco. Ahí llevo más vuelo, más vuelo, más vuelo, más vuelo. Y el mismo va a ser importante. Aquí cejaría yo mi caballo. Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Y se cargó un poquito, me vine un poco a la derecha. Y entonces, él tiene que entender que igual y fue mi error, pero que él no debe dar esa preparadita que dio. Que él debe irse en uno. Por eso lo estoy cejando. Una vez que me ceje correctamente, que ya lo tenga en la postura que debo de meterlo y que aquí lo meto con mis piernas, ya lo aflojo. Va de nuez. Ahí no estuvo, fíjense, yo mismo les dije, ahí la vuelta no estuvo tan buena porque le quité las piernas, las patas de su eje para dar la vuelta. Pero bueno, vamos. Vean cómo él nunca se ha querido ir adelante. Ahí va. Lo llevo yo. Lo llevo yo. Ahí sube. Yo hacia atrás. Sí, señores, me bajo, apapacho y quito el freno una vez que lo quito. Vente, buen titán. Vamos por tu premio. Y ese premio es unas galletitas de mis amigos de señor Otto a quien les agradezco mucho. Hayan sido los primeros en patrocinarme. Que eso lo llevaré siempre muy, en un lugar muy especial de mi corazón ya que tuvieron ese detalle con un servidor. ¿Por qué se las doy? Para que entiendan que cuando hacen las cosas bien van a tener una recompensa. Amigos, espero que les haya gustado este primer Principios Básicos de la Punta. Entiéndanme, a mí se me facilita mucho gracias a Dios hacerlo, pero también comunicarlo y expresarlo y enseñarlo no es fácil. Ténganme paciencia, le voy a echar muchas ganas, le voy a pedir a Dios que me ayude mucho para poder enseñarles todo esto que a mí se me facilita y por qué lo hago de la mejor manera. Que Dios los bendiga. Se despide usted, su amigo Alejandro Goñirojo. Gracias.